¡Hola! Yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y el día de hoy vamos a hablar de los monstruos y titanes del MonsterVerse de la película Godzilla vs Kong. Nuestro primer titán en la lista es Behemoth, también conocido como el antiguo guardián del bosque, Behemoth Titan o simplemente Mabinguari. Es de la especie de Titanus Behemoth y mide aproximadamente 354 pies de altura. Está aliado a Godzilla, Rodan, Skilla, Methusalea y a la reina Muto. Por lo que sabemos en Godzilla el rey de los monstruos, Behemoth es contenido y monitoreado por Monarca en el puesto 58. Este puesto se encuentra en una caverna en Río de Janeiro, Brasil. Ahora hablemos un poco más de sus habilidades. Primero es la durabilidad, ya que básicamente es a prueba de balas. También el fuego no lo quema y hay pocos daños que pueda recibir a través de golpes físicos. También es importante mencionar que tiene la habilidad de reforestar a su paso, ya que cuando pasa y destruye lo que encuentra su camino, básicamente deja un tramo de radiación de donde puede surgir una especie de plantas como en una selva. Tiene una gran fuerza física y no solo usa sus colmillos para atacar, sino que también se puede parar en sus patas traseras y atacar con las patas delanteras. El siguiente titán en la lista es Bonjip. Es de la especie Titanus Bonjip y es aliado de Godzilla. Se sabe que habita en ríos, lagos y pantanos incluso. Su puesto donde era estudiado era el puesto 99 en Uluru. Tristemente no sabemos mucho más de este monstruo. El siguiente es Tifón. Es de la especie Titanus Tifón. Es aliado de Godzilla. El puesto donde se le estudiaba era el puesto 92, que se ubica en Angkor Wat, Cambodia. Sabemos poco de esta criatura, pero al menos en los mitos de la antigua Grecia, se sabe que es una serpiente gigante y que es padre de otro titán llamado Skila. Era una de las criaturas más poderosas de la Grecia antigua. E incluso Zeus solo lo pudo vencer usando sus rayos. El siguiente monstruo es Yamata no Orochi, de la especie Titanus Yamata no Orochi, aliado de Godzilla. Tampoco sabemos mucho de este titán, pero por las antiguas leyendas japonesas sabemos que es una especie de serpiente, tal vez dragón, que tiene ocho cabezas y ocho colas. Su puesto era el puesto número 91, que se ubicaba alrededor del monte Fuji, en Japón. También tenemos a la bestia Abaddon, de la especie Titanus Abaddon, aliado de Godzilla. En la mitología antigua, Abaddon era un ángel caído. Muchas veces era representado como el ángel de la muerte y otras como el ángel de la destrucción. También se mencionaba que tenía una armada de langostas, una especie de saltamontes. Su puesto era el puesto número 77 y se encontraba en la torre del demonio, en Wyoming. También tenemos al monstruo Sekhmet, de la especie Titanus Sekhmet, aliado de Godzilla. Es una especie de león gigante. Sabemos que parece ser un león gigante, en la mitología de la antigua Egipto. Sabemos que Sekhmet era un guerrero y una diosa de la curación. Estaba relacionada con el sol y por supuesto con la guerra. Se le mostraba comúnmente como una leona, de cuyo aliento se formaban los desiertos. Se la estudió en el puesto 65 en el Cairo, Egipto. Por otro lado tenemos a Mokele Membe. Tiene como podo Emanem, pero es de la especie Titanus Mokele Membe y es aliado de Godzilla. Sabemos que es similar a un dinosaurio tipo Saurópoda, es decir, un dinosaurio de cuello largo y que vive comúnmente debajo del agua. El puesto donde fue estudiado fue el puesto número 75 en Jebel Barcal, en Sudán. Dentro de sus habilidades está la durabilidad. Sabemos que ha llegado a resistir golpes de misiles. Es también extremadamente fuerte y tiene colmillos que puede usarlos para destruir casi todo a su paso. Y también puede usar su cola y sus dientes son extremadamente afilados. Ahora tenemos a Baphomet, de la especie Titanus Baphomet, aliado de Godzilla. En la mitología fue la criatura que fue diseñada para decir que los caballeros templarios alababan a un falso dios. Era representado como un demonio con cabeza de cabra. Sabemos que su puesto de estudio era el puesto número 68, construido alrededor de Volubis, en Marruecos. El siguiente es Methusela. Tiene el apodo Archie, pero es de la especie Titanus Methusela. Mide aproximadamente 322 pies. Es aliado de Godzilla, Rodan, Behemoth, Skilla y la reina Muto. Methusela es un cuadrúpedo que tiene un bosque en su espalda. Que también es una especie de montaña o una ladera montañosa. Era estudiado en el puesto 67, que se ubica en Munich, Alemania. Dentro de sus habilidades está el camuflaje. Ya que teniendo en su espalda una especie de montaña y vegetación, se puede camuflar bastante bien en sus alrededores, pareciendo una montaña entre cualquier otra. Es también muy poderoso y muy duradero, ya que siendo en parte roca puede aguantar muchísimos golpes. Además es muy fuerte, tiene una mandíbula extremadamente fuerte y cuernos que pueden hacer muchísimo daño y causar mucha destrucción. Entre los monstruos también tenemos a Scylla. Tiene como apodo el antiguo guardián del agua. Es de la especie Titanus Scylla y es aliado de Godzilla, Rodan, Behemoth, Matusalea y la reina Muto. Según las historias vivía antiguamente cerca de Grecia, en el mar por supuesto. Y mataba a todos los marineros y hundía a todos los barcos que pasaran demasiado cerca de ella. Era estudiada en el puesto número 55, cerca de Sedona, Arizona. Dentro de sus habilidades está que es un ser anfibio. Puede sobrevivir tanto en tierra como en mar. También tiene un rápido procesamiento de bacterias. Básicamente todo lo que consume lo puede traducir rápidamente en bacterias bastante peligrosas de origen acuático. Es muy duradero. Tiene una armadura de espinas que cubre sus piernas y su cuerpo en general. También puede resistir que le caigan edificios de estigma, balas y misiles. También es interesante saber que produce una alta cantidad de nitrógeno líquido. Lo que es lo suficientemente frío para evitar que se derritan los polos tan rápidamente. El siguiente monstruo en la lista es Leviathan. Tiene como apodos el monstruo de Lago Ness o simplemente Nessie. Es de la especie de Titanus Leviathan y es aliado de Godzilla. En la mitología, en la Biblia, es una criatura creada por Dios. Que es una especie de serpiente, cocodrilo. Incluso es comparado con ballenas. Su puesto era el puesto número 49 que se encontraba en el Lago Ness en Escocia. También, como dato curioso, sale y entra del lago a través de túneles subterráneos que lo llevan directo al mar y de regreso. Además está Tiamat. De la especie Titanus Tiamat, aliado de Godzilla. En la mitología, era una diosa primordial del agua. Que era una especie de dragón que aparecía en las mitologías mesopotámicas. Era el símbolo del caos y de la creación primordial. Su puesto era el puesto número 57. En Stone Mountain, Georgia, Estados Unidos. Por supuesto, también tenemos al monstruo Quetzalcóatl. De la especie Titanus Quetzalcóatl, aliado de Godzilla. Claro, refiere a la criatura de la mitología azteca, Ináhuac. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Su puesto era el puesto número 57. Que se encontraba en Machu Picchu, Perú. Ahora, como un breve paréntesis, hablemos de los muto. Los mutos son organismos terrestres masivos no identificados. De ahí sus siglas en inglés, muto. Son una especie de parásitos prehistóricos. Los machos llegan a medir hasta 60 metros de altura. Y las hembras entre 91 y 104 metros de altura. Los mutos son depredadores cuando son adultos. Pero cuando son larvas, cuando son pequeños, son parásitos y son carboñeros. Prehistóricos que coexistieron con la especie de Godzilla. Estos alimentan de radiación. Pero la absorben de otros superanimales. El ciclo de vida de los mutos va de el apareamiento. Que llega a un huevo. Que se eclosiona en una larva. Después se forma un capullo. Y de ahí llega a su adultez. Mientras sus poderes y habilidades están la ecolocalización. El pulso electromagnético. Algunos pueden volar. Y son capaces de detectar la radiación. Aunque individualmente no son tan poderosos. Y Godzilla podría acabar con ellos individualmente. Y ahora llegamos a los últimos 5 monstruos. El quinto es Roda. Bien conocido como el demonio del fuego. Aquel que nació del fuego. El rey de los cielos. El titán. Furia alado. La gran ave. O simplemente el pavo. Es de la especie Titanum Surrodan. Tiene una altura de 154 pies. Pesa aproximadamente 39.04 toneladas. Y su amplitud de ala son 871 pies. Es aliado de Godzilla. La reina Muto. Skilla. Behemoth. Y Methusalea. Es importante mencionar que sus enemigos son Ghidorah. Y Mothara. Su puesto de estudio fue el puesto 56. Alrededor del volcán durmiente en la isla de Mara. Entre sus habilidades están su naturaleza biovolcánica. Lo que básicamente significa que tiene un sistema de combustión interna similar a la de un volcán. Lo que causa que irradie calor. Y temperaturas que pueden alcanzar hasta los 1200 grados centígrados. También es capaz de generar vientos similares a los de un tornado. Cuando vuela. Lo que puede básicamente destruir cualquier tipo de construcción debajo de él. Tiene una resistencia de calor extrema. Básicamente puede nadar en lava. También es muy resistente. Puede volar y eso lo hace considerablemente rápido. Y también tiene cierto control sobre los volcanes. Ya que al volar sobre ellos puede hacer que erupten. El siguiente monstruo es el rey Ghidorah. También conocido como Ghidorah. Monstruo cero. El demonio. El demonio con tres cabezas. La canción de la muerte de tres tormentas. El rey falso. La especie invasora. Kevin. Oasi Daka. Su especie es Titanus Ghidorah. Mide 521 pies. Y pesa aproximadamente 141 mil 56 toneladas. Sus enemigos son Godzilla, Mothra, Rodan y Kong. Los nombres de sus tres cabezas son Ichi, Ni y San. La de en medio, la de la derecha y la de la izquierda, respectivamente. Que básicamente son las palabras en japonés para 1, 2 y 3. Sus habilidades son su naturaleza bioeléctrica. Lo que le permite generar descargas eléctricas. También es extremadamente duradero. Ya que básicamente recibió la explosión de una bomba que quitaba todo el oxígeno de una zona. Destinada para asesinar cualquier criatura viva y sobrevivió sin mucho tema. También puede absorber energía, volar, crear campos gravitatorios, crear vientos del nivel de huracanes. Es bastante inteligente. También tiene la llamada alfa para llamar a otros titanes. Y meteoroquinesis. Básicamente le permite controlar el clima a su gusto. Por la bomba que mencioné hace rato sabemos que puede vivir sin oxígeno. Y también puede regenerarse. Es bastante rápido y muy fuerte. Aunque tiene como debilidades, temperaturas demasiado bajas, pulsos termonucleares y en cierta medida el agua. Su puesto de estudio fue el puesto 31 en la Antártica. En tercer lugar tenemos a Mothra, la reina de los monstruos. También conocida como la dadora de vida. Es de la especie Titanus Mosura. Y tiene como formas larva y un estado imago. Tiene como altura 52 pies y su amplitud de alas son 803 pies. Entre sus habilidades tiene un aguijón extremadamente fuerte. Ya que pudo penetrar a Rodan con él y lo dejó básicamente inútil por un tiempo. También es bastante durable. Ha recibido bastante daño pero pudo resistir temperaturas enormes de parte de Rodan. También puede disipar energía y darla. Ya que cuando murió disipó gran parte de su energía hacia Godzilla. También puede volar y tiene rayos de Dios. Básicamente puede generar rayos de luz de su cuerpo que en un inicio son biolumiscentes pero también pueden generar bastante daño. También tiene meteoroquinesis ya que puede controlar a cierto nivel el clima. También tiene manipulación física. Básicamente puede acelerar su proceso de transformación de larva a su estado adulto. También tiene la habilidad de reencarnar en los huevos que deja. Y también puede atacar con tela que produce. Muy similar a una tela de una araña pero a niveles titánicos. Su puesto era el puesto de estudio número 61 en Yunnan, China. Y ahora llegamos a los importantes. El primero, King Kong. También conocido como Kong, el rey de la isla calavera, el dios de la isla calavera, la montaña con dos rayos de muerte, el guardián dios de la isla calavera o simplemente el rey de los primates. Es de la especie Titanus Kong. Mide 337 pies de altura y pesa 158 toneladas. Entre sus habilidades es un gran escalador. También puede comunicarse casi bastante bien en algunas ocasiones usando lenguaje de señas. Es bastante durable y tiene muchísima energía para gastarla destruyendo a cualquiera que se le cruce. Es muy inteligente. También sus sentidos, por ejemplo, el de la escucha, es muy poderoso y puede detectar helicópteros a kilómetros de distancia. Es muy rápido, ágil y sobre todo fuerte. Pero tiene algunas desventajas, entre ellas carece de una armadura natural y no tiene un gran efecto de curación propia. Y por último tenemos a Godzilla. También conocido como el rey de los monstruos, el salvador de San Francisco, el depredador alfa, el gran chico, la gran lagartija bestia o el dios de la destrucción. Tiene como aliados Amothra, Rodan, Behemoth, Skila, Methusalea, La Reina Muto, Mokele Membe, Sekhmet, Yamata no Orochi, Leviathan, Abaddon, Baphomet, Bunjip, Tifón, Tiamat y Quetzalcoatl. Entre sus habilidades están su naturaleza anfibia, lo que le permite estar tanto en agua como en la tierra. También tiene respiración atómica, que es su movida más impresionante y que ha destruido a todos los monstruos con los que se ha enfrentado. También tiene una naturaleza bioatómica, lo que le permite vivir básicamente de la energía atómica. Es muy duradero, básicamente vive de explosiones nucleares y energía atómica. Puede absorber esa misma energía y proyectarla a gusto. Es bastante inteligente y tiene sentidos muy agudos. También es considerablemente fuerte y puede generar pulsos termonucleares. Aunque entre sus debilidades están que después de cierta cantidad de radiación le empieza a hacer dañino. Tampoco puede luchar contra varios oponentes a la vez. Y tiene, bueno, brazos cortos. Y bueno, estos fueron todos los titanes. Si te gustó el video, dale like y no olvides seguirnos. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Caballeros Cinco Soles 5 con Número. Muchas gracias.